con el regreso a clases de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York volvieron también las protestas pro palestinas al alma mater en reclamo de un alto el fuego en la franja de gas. El fin de semana ya hubo manifestaciones de sectores pro palestinos en Manhattan así como de la comunidad judía noyorkina en memoria pues de los seis rehenes asesinados por jamás y cuyos cuerpos recuperados en los últimos días. Nuestro periodista Alejandro Rincón desde el lugar de la noticia. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Andrea Hugo, qué gusto saludarlos, una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada en la que nos conectamos con ustedes desde el área de la Universidad de Columbia, específicamente frente a la escuela de Barnard, que es a esta altura de la jornada el epicentro de una nueva concentración de la comunidad estudiantil universitaria pro palestina. Justo en este momento están adelantando arengas, concentración específicamente dedicada pues a hacer una nueva ola de estas protestas que el pasado mes de abril pues era noticia no solo a través de los Estados Unidos sino también de todo el mundo. La medida la Universidad de Columbia fue pues el epicentro de origen de las protestas universitarias pro palestinas, las más fuertes pues que se han ya dado en el transcurso de las últimas décadas. La escena que tienen ustedes ahora en sus pantallas es de hecho la continuidad de lo que ya el pasado fin de semana eran una serie de acciones de protesta por una parte de la comunidad judía neoyorquina que luego de la recuperación de los seis cuerpos de las víctimas que fueron asesinadas vilmente por la organización terrorista jamás y cuyos cuerpos fueron recuperados el pasado fin de semana pues alentó una movilización de la comunidad judía neoyorquina. Posteriormente también el domingo se daba una concentración y el dunes también de las comunidades pro palestinas recordando y anticipando lo que justamente estamos viendo. Bueno, la